Vale, a ver, estos ya han hablado del tema, estos también, el resumen de la carrera este también lo ha subido, este, vale, vale, este también, están todos, ¿no? Vale, ya están todos publicados, ya incluso parece que ha decaído el interés para hablar de la carrera. ¡Perfecto, me toca! ¡Oli! ¿Qué tal? Bienvenidos al resumen de la Gran Premio de Estados Unidos, que en realidad no es un resumen, en realidad son apuntes, porque yo comento cosas que me parecen interesantes de la carrera y en este caso es complicado, porque la carrera fue bastante mala, quiero decir, no es el mejor espectáculo que le podemos ofrecer a Estados Unidos para ganar aficionados de allí, o sea, no veo ningún americano que haya decidido romper su carnet abonado de la IndyCar para cambiarse a uno de Fórmula 1 después de esta carrera, ¿vale? La verdad que ese empeño que tiene la Fórmula 1, que me parece bien, me parece lógico y querer incorporar al mercado americano a la Fórmula 1, ese empeño en el que se van esforzando tantos años y ahora con Liberty Media mucho más, no ha podido dar peor resultado ni en México ni en Estados Unidos, que son las dos carreras donde más americanos van a estar pendientes, ¿no? Han sido bastante malas las dos, la verdad, bastante malas, esta para mí peor incluso que México, pero bueno, aún así hay detallitos de los cuales me apetece hablar y comentar en este vídeo, sobre todo el detalle principal, ¿vale? Si no os habéis enterado, si vivís debajo de una piedra, una piedra muy grande y muy gris Bueno, da igual del color que sea la piedra, porque si estás debajo no lo ves porque no hay luz Eh... ¡Qué bien! Debería haber sido Geolo En fin, que solo si vivís debajo de una piedra no os habréis enterado de que Hamilton ya es campeón del mundo Lo que pasa, y no sé si os pasa a vosotros, es que da la sensación de que parecía más campeón del mundo en México que en esta carrera Como que noté más efusividad, más celebración, más... no sé, más sensación de, mira, un tío acaba de ganar un mundial, ¿no? Lo noté más en México con Hamilton, que en esta carrera que es donde realmente, matemáticamente, ha conseguido el sexto título mundial, ¿eh? Que tiene telita Pero bueno, es una chorrada, ¿no? Al final, en nivel de ambientación, yo lo tengo que decir, me ha decepcionado un pelín este gran premio de Estados Unidos Esperaba más, ¿vale? Esperaba mucho del gran premio de Estados Unidos a nivel de ambientación Y sin embargo, México ha estado mucho mejor, ¿vale? Pero bueno, esto es extra deportivo, ¿vale? No tiene ninguna importancia Lo importante, la realidad, Hamilton, campeón del mundo, ¿vale? Quedó segundo, Bottas primero En probablemente la mejor carrera de Valtteri Bottas desde que está en... Iba a decir en Mercedes, pero quizá en Fórmula 1, ¿no? Porque, bueno, Williams también hizo muy buenas carreras, pero... Una de las mejores carreras que le recuerdo, pero, claro, tenemos el problema No sabemos qué punto de real es este rendimiento de Bottas Quiero decir, me explico Hay palos para los dos lados, ¿vale? Está el palo para el propio Bottas, porque no sé si es falta de constancia Pero no le vemos carreras así todos los domingos, que es cuando querríamos verle tan a tope Pero hay dos razones para esto La primera, Mercedes, sabiendo ya que Hamilton se iba a proclamar campeón del mundo Y que él tenía ritmo este fin de semana No le ha coartado nada su libertad de conducción Quiero decir, le ha dejado que luche por ganar carreras Que hay muchas veces que no le han dejado Recordemos que yo me meto mucho con Bottas Pero muchas veces es la propia Mercedes la que le ha impedido ganar carreras en favor de su compañero Esta es una opción, o la segunda opción, que simplemente Hamilton estuviera más relajado Que Hamilton ya sabía que iba a ser campeón del mundo Y haya ido con bastante relax No lo sé Quedaos con la que queráis, ¿vale? Quedaos con la que queráis elegir, ¿vale? La que más os guste La que más os pete La que más os haga felices en esta dura vida que tenemos Y ya está Y tirad con ella hacia adelante Sea como fuere Que es una expresión que me gusta mucho usar Y que no entiendo por qué no la había usado hasta el día de hoy La carrera de Bottas estuvo espectacular Espectacular Hamilton también lo hizo muy bien Y luego Verstappen creo que sacó del coche lo que no tenía ¿Vale? Creo que Verstappen hizo un carrerón O sea, ese Red Bull no me da la sensación que estuviera Para incluso lucharle la segunda posición a Hamilton Pero bueno, estuvo Estuvo y la mala suerte del De la bandera amarilla De Magnussen saliéndose por la Tierra Nos impidió ver al menos Al menos una maniobra de adelantamiento De Verstappen En un intento, ¿vale? Porque justo en la recta de atrás Que es uno de los puntos de adelantamiento más claros Del Cota Ehh Joder, se me llena la boca diciendo Cota, ¿eh? O sea, tú puedes decir Cota De hecho en español tenemos que decir Cota, ¿vale? O Circuit of Americas Pero... Cota Me gusta decir Cota Hola, buenas Soy un caballero medieval Llevo una Cota de mallas Bueno, en este caso igual no pega tanto Pero bueno, en fin No pudimos verlo, ¿vale? No pudimos ver esas maniobras Y al final quedó todo pues como estaba, ¿no? Botas primero Segundo Hamilton Tercero Verstappen ¿Y por qué no estoy hablando de Ferrari? Porque la verdad que es grave De Ferrari no estoy hablando todavía Porque es grave Es grave por mi parte incluso Porque llevo más de 15 años viendo Fórmula 1 Y sigo confiando en Ferrari, ¿vale? Es algo que no debería hacer Es algo que me ha enseñado la experiencia que no se debe hacer Pero confío en Ferrari, no sé Pensaba que iban a dar una buena carrera Y no Y todo es muy raro Y todo es muy raro Y viene desde la investigación del motor Que insisto Yo no soy de los que piensan Que todos los equipos hacen trampas Que vivimos en una sociedad de mentiras Prefiero no pensarlo para no ponerme triste Pero desde luego Este Ferrari es el peor del año O sea, el peor Ferrari del año Ha venido justo, justo, justo Después del momento En el que les han investigado lo del motor Cada uno Que se haga sus teorías conspiranoicas Se saque su libreta Y diga, a ver ¿Cómo de conspiranoico es esto? Vamos a ver Dame un boli, dame un boli ¿Tienes un boli conforme de Tucán? Por supuesto que tengo un boli conforme de Tucán Pásamelo Vale Entonces dices Que te han investigado esta semana Sí, me han investigado Han venido a investigar No sé una cosa del motor Vale Y el rendimiento en carrera Por lo que se ha bajado Creo que puedo hacer una conclusión Insisto, no estoy diciendo nada No estoy diciendo que el coche fuera ilegal Ni que tuviera algo muy ilegal Lo hayan quitado Porque creo que se hubiera sabido Se hubiera anunciado Que mira Esta cosa de Ferrari Esta parte del motor No es totalmente legal Por lo que sea Lo hemos cambiado No, no ha pasado Pero es verdad Que es el peor Ferrari De este año del aro Vale, el peor Ferrari Acabó Leclerc A un mundo A un mundo De Mercedes Y de Red Bull No sé si porque directamente Ferrari vio Que no tenía opciones De ganar la carrera Y decidió Ahorrarle el motor A Leclerc Y quizá ponerlo en un modo De más ahorro Para que le dure Para otra carrera No lo sé O simplemente Que es que no tenía Ningún tipo de ritmo Aunque lo de Vettel Fue más grave Porque desde la salida No tenía ritmo el coche No corría O sea, parecía un McLaren Es decir Había un momento Que Vettel estaba Detrás de Landon Orris Y no parecía Que tuviera ritmo Como para adelantarlo O sea, no parecía Lo que suele ser el Ferrari Que es una bala Y de hecho Luego se rompió El coche se rompió A la suspensión Tresera en una curva En un accidente Que podía haber sido Mucho más espectacular De lo que fue Que nos reímos Y quedó muy gracioso Porque se quedó Con una rueda levantada Como un personaje de Cars Pero tal y como Se produjo la rotura Podía haber sido Contra el muro Y haber sido una hostia Muy gorda Que por suerte No pasó Pero muy mal Muy mal Ferrari No solo en la parte De la fiabilidad Que mira, al final La fiabilidad A todos los equipos Les puede pasar Que se rompa el coche Y ya está Pero sobre todo En tema de ritmo de carrera O sea, muy mal Muy lejos Pero muy lejos Absurdamente lejos De Mercedes Y de Red Bull O sea, después de que En la pole Estuvieran a nada O sea, recordemos Que Vettel Se quedó a prácticamente Nada Del tiempo de Bottas Pero No sé qué pasa En Ferrari Y de verdad No sé qué ha pasado Insisto No quiero decir Que sea por la Por la investigación Del motor Pero es la única Diferencia que ha habido Entre el Gran Premio de México Y este Es que les investigaron Lo del motor Vale, ya está Es la única Que yo sepa O sea, habrán pasado Más cosas, no lo sé Pero es la única Que ha saltado la prensa Por decir de alguna manera No lo sé De verdad, no lo sé Insisto No creo que el Ferrari Sea ilegal No creo que el Ferrari Fuera un coche ilegal Hasta la carrera pasada Y si era un coche ilegal Y aún así Eh Han quedado segundos En el Mundial de Constructores Perdiéndolo Eh Tres carreras o cuatro Antes de que acabara el Mundial Y sin ninguno de sus pilotos Siquiera con opciones De ser subcampeón del mundo Me parece triplemente grave O sea Me parece Hacer trampas mal No Hacerlas bien por lo menos En fin Apartado Ferrari aquí Lo dejo Como no lo sé bien Como no sabemos Que ha pasado con Ferrari Podemos sospechar Que quizá algo del coche Era un poquito ilegal Pero es sospechar Vale No lo acuséis No acuséis a la gente Cuando no tengáis pruebas Porque es delito Vale No lo digo yo Lo dice la La El código penal Vale No se puede difamar a alguien Sin pruebas Puedes decir Creo que Fons es guapo Y estarías difamando Porque en realidad Soy guapísimo Y quien hizo una remontada Guapísima también Como hoy lo temas Que gusto da verme Es Albon Vale Albon porque está acostumbrado A liarla en las primeras curvas ¿No? Ha pasado más de una vez Y empezará a adelantar coches Es como que dice Bueno Voy a volver a la zona media Cuando iba con mi Toro Rosso Pero ahora con un Red Bull Para adelantar a todos ¿No? Entonces Bueno Son de estas remontadas Como dije en la otra carrera Que no les doy especial mérito Porque creo que Con uno de los Con cualquier coche del Top 6 Aunque falles En las primeras 5 vueltas Tengas un Tropo Te salgas por la hierba Te des un toque Rompas alerón Tienes que cambiar Lo que sea tal Estás obligado A acabar Sexto Minimo sexto ¿Vale? Así que No le doy especial mérito A esta carrera De Alex Albon Insisto Lo hizo muy bien Todo lo que tenía que hacer Lo hizo muy bien Pero no me parece La remontada de la carrera Para mi La remontada de la carrera Es la de Checo Pérez Saliendo desde el Pitlane Por la tontería Aquella del pesaje Que es una tontería ¿Vale? Tendría que mirarse la FIA ¿Cuál es el espíritu De la norma aquí? ¿Cuál es la razón De existir De esa norma De sancionar a un piloto Con salir del Pitlane Si se salta un control Del pesaje Si lo que quieren es Que el piloto vaya Con 800 ojos A ver el cartel O simplemente quieren De verdad pesar el coche Esto es algo que tiene Que plantearse ellos O sea Es que las normas Están muy bien Para aplicarlas Para sancionar Están muy bien Pero hay que ir Al espíritu de la norma A ver ¿Cuál es el objetivo Que persigue una norma? En este caso La del pesaje Perdonadme que me meta Este tema Pero es que me parece interesante En este caso El pesaje de los coches Es comprobar Pues efectivamente Que el coche Pues no sea ilegal Que no haya salido Con menor peso Del legal Lo que sea tal Ese es el objetivo De la norma Imagino ¿No? Y en caso de que se saltara Creo que la actuación Debería ser A lo mejor Una pequeña sanción económica Y pesarlo después De alguna forma No decir Ah no has querido pesar el coche Pitlane No lo veo No le veo el sentido ¿Vale? No No lo veo No lo veo totalmente lógico Pero bueno Aún así Checo Pérez Quedó décimo ¿Vale? Décimo Adelantando en pista A su compañero Stroll Lo cual Es bastante Vergonzoso Para Para Lance Stroll En una enésima Demostración De quien es el piloto Con manos Del equipo Racing Point ¿No? La verdad que No sé Me hubiera gustado Ver la cara de Lawrence Stroll Cuando Cuando Checo Pérez Adelanta a su hijo Después de Después de ser Del pitlane Pero bueno En fin Esto es un tema Que ya estamos acostumbrados Carrera espectacular De Checo Pérez ¿Vale? Carrera espectacular A pesar de Kibiat ¿Vale? Porque Kibiat Ha cogido la costumbre De ponernoslo muy complicado A los que le defendemos ¿Vale? A los que nos gusta Kibiat Que estoy yo Solo en España Creo que quedo yo solo Que le guste Kibiat O que quiera defenderle un poco Eh, nos lo está poniendo muy complicado Eh, nos lo está poniendo muy complicado O sea, me lo está poniendo muy complicado Ya está No voy a decirnos Porque estoy solo Lo asumo Eh, Kibiat Me lo estás poniendo muy difícil Es decir No solamente Vuelves a repetir la cafrada Del gran premio anterior Que es irte en las últimas curvas A por un rival Y decir Bueno, yo creo que me doy el coche Eh, no solamente haces eso Que ojo Hablando de la maniobra La forma en la que se tira Al interior Kibiat Está bien O sea, quiero decir La forma en la que se tira En ese mini hueco que hay Está bien No se salta ninguna norma El problema es que Al salir de la curva Empieza a tirar recto Para sacar a Checo Pérez de pista Si hubiera girado el volante Lo suficiente Y hubiera tirado por el interior De la curva No lo hubiera tocado Aunque evidentemente No hubiera conseguido velocidad Y Checo Pérez Lo hubiera recuperado posición Pero lo hubiera hecho legal Lo hubiera hecho legal O sea, no puedes hacer eso Pero lo peor no es esto Lo peor no es la maniobra Lo peor no es Que por segunda carrera consecutiva Kibiat se lleve A un piloto por delante Para conseguir un punto Eso Está mal Por supuesto Pero no es lo peor Lo peor Es que después Dijo como que La sanción era pregonzosa Que era mierda Literalmente dijo bullshit Que es algo así como mierda O caca O bazofia Bazofia es una palabra que se está perdiendo Y no quiero Dijo como que era inaceptable Que era una bazofia Que no sé qué tal Y como súper indignado Y yo, pero Kibiat, de verdad Daniel Amigo Amigo Escúchame Sé que hablas español Kibiat, te quiero mucho Te quiero Me caes muy bien No sé si quererte A lo mejor es la palabra más adecuada Pero me caes bien Creo que a mitad de temporada Tu primera mitad de temporada Merecía subirte a Red Bull Pero es que esta segunda mitad de temporada Te están mereciendo Que te bajen de Tornos otra vez ¿Vale? Así que Por favor Si has fallado Si has fallado O si estás caliente Porque crees que tienes razón Antes de hablar De esa maniobra Míratela en la tele Míratela en Twitter La fórmula 1 Lo puso enseguida en Twitter Mírate ahí Mírate tu propia maniobra Analiza De verdad De verdad No te das cuenta De que fallo tuyo De verdad No te das cuenta O sea Míralo bien Y luego sales al corralito Y quedas como un señor Diciendo Pues sí Igual me he pasado de optimista Metiéndome ahí Le caían 5 segundos de sanción Por cierto Que es la sanción más leve Que podía llevarse Y también la más justa Yo no lo hubiera metido más Y pérdete 5 segundos Y ya está Pero Es que hay cosas Que no puedo entender De verdad No puedo entender O sea O directamente Mira Puede ser Piloto Puede ser Kibiat Y decir Vale Creo que la he cagado Cuando me pregunten en rueda de prensa Voy a hacerme el loco ¿Vale? Por lo menos que te digan Oye ¿Qué opinas del incidente Con Checo Pérez? Ay no sé No lo he visto No lo sé Y ya está Quedas bien No me gustó No me gustó esta actitud De Dani Kibiat No me gustó No sé Me da rabia Porque me cae bien Insisto Pero no me gustó Y luego quiero acabar también Hablando un poquito De Dani Ricciardo Y de Renault Porque de Renault Va a haber que hablar mucho Esta semana Por cierto Porque está como cambiando Toda la cúpula Parece que van a Renovar la dirección deportiva Y van a Darle un nuevo enfoque Al proyecto Renault Que creo que falta le hace Y Para mí esta fue la mejor actuación De Ricciardo En Renault ¿Vale? Desde que he fichado por Renault Sexto puesto Pero no sexto puesto Por casualidad Por fallo de McLaren Sino porque tuvo más ritmo Que los dos Madelaren Es verdad que Sainz Tuvo el problema De la primera De la primera curva Del toque con Albon Que le fastidió un poco la carrera Pero por ejemplo A Norris Le batió bien Digamos en ritmo puro De pista Y una carrera muy buena De Ricciardo Adelantando bien Cuando tenía que adelantar No sé Sacando todo lo que tenía Ese Renault Hulkenberg también lo hizo muy bien Quedando noveno Por cierto Pero Ricciardo Especialmente bien Demostrando Por qué Renault Quería un piloto top En su equipo Creo que justificó Digamos el fichaje Ricciardo En esta carrera Demostrando que A nada que Renault Pueda guardar un poco De fiabilidad El ritmo más o menos Lo tiene Entonces Vamos a ver si Renault Sigue mejorando Y se puede unir Al grupito con McLaren Y que los dos juntos Año que viene Puedan intentar competir Con el top 6 Pero Es complicado No es complicado Creo que a Renault Le falta estabilidad Vamos a ver Este nuevo enfoque De dirección deportiva Que les aporta A McLaren le aportó Un huevo A Andrea Seidel Quiero decir Andrea Seidel Es como la clave De la recuperación De McLaren Igual Pat Frye Y otros que van a entrar No me he quedado con todos los nombres Ya hablaré yo más adelante Son la clave De la recuperación de Renault Y por mi parte Poco más Dejaros ya la caja de comentarios Para que me comentéis vosotros Vuestros detalles No quiero hablar de Williams Y de Haas Porque es que no hay nada nuevo Que hablar En este gran premio Es como en los anteriores ¿Vale? Paso Quizá la única variación Que esta vez El que se salió de pista En Haas Fue Magnus Y Noborodian Bueno pues yo que sé Novedad Pero poco Poco de verdad Triste Triste situación De estos dos equipos Y Alfa Romeo Que bueno Kimi lo hizo bastante bien Hizo una salida Kimi Hizo una salida Kimi O sea fue yo decir el sábado Que igual estaba tocando Su declive deportivo Y hacer una salida espectacular Pero no le valió Para puntuar Y Giovinacci Bastante regular Pero mira La han renovado Así que a lo mejor Era lo que quería Alfa Romeo Que hiciera una carrera regular Para renovarle No lo sé Yo cada vez entiendo Menos de la Fórmula 1 Es como la iluminación De esta habitación Que va cambiando cada poco Pues igual Tampoco lo entiendo Así que ya está Os dejo la caja de comentarios Para que me digáis Lo que queráis Sobre este gran premio De Estados Unidos Sobre Hamilton Campeón del mundo Sexto mundial No me he alargado mucho En este tema Porque quiero hacer un vídeo Aposta hablando De Hamilton De estos seis mundiales Y de qué lugar Debería ocupar En la historia De la Fórmula 1 Su nombre Seguramente sea El siguiente vídeo A este Así que por eso No me he alargado En el tema De explicar Por qué Hamilton está haciendo Lo que está haciendo O cuál es mi sensación Respecto a A Luis Hamilton Así que nada Comentarios Ahí abajo Me ponéis lo que queráis Os suscribís al canal Dadle a la campanita Porque YouTube Si no pasa de avisar Pasa O sea de verdad O sea YouTube interpreta Que tú le haces suscribirte Pero porque sí Porque te gusta el sonido Del click No porque quieras ver mis vídeos Entonces no te avisa Pero si le haces la campanita Ya sí te van llegando Y ya estaría Vale ya estaría Eh no sé Tengo un montón de redes sociales Para que me sigáis por cierto Así que Están en descripción Y ya estaría Y estoy muy cansado Y no sé qué me pasa Quiero dormir Y ya está ya está He dicho ya estaría muchas veces No quiero volverlo a decir